Bienvenido a Heart of the Matter, donde el mormonismo se compara con el cristianismo bíblico. El programa es transmitido desde Salt Lake City, la meca del mormonismo, con su anfitrión, ex-mormón, Pastor Sean McCraney. Padre Celestial, te amamos Señor, gracias por todas las bendiciones que nos otorgas. Te damos gracias por la salud, por este estudio, te damos gracias por los espectadores, por favor, acompáñenos para que hablemos de ti y nos acerquemos para conocerte mejor a través de tu Hijo, en el santo nombre de Jesús. Amén. En esta noche vamos a ir a la raíz de un problema. Hay un refrán que dice, tantos tajan en las ramas de un problema, pero pocos pican la raíz. Vamos a llegar a la raíz, o el mellollo del asunto, si entiendes, con respecto a un tema que puede llegar a ser muy combativo. Voy a hablarte acerca del libro de mormon. No hemos hablado en profundidad sobre el libro de mormon todavía, pero esta noche vamos a tratar de hacerlo. Hay pocas cuestiones más mal interpretadas en los debates entre cristianos y mormones que el libro de mormon. Los cristianos tienden a creer que el libro de mormon está lleno de doctrinas mormonas que definan el mormonismo hoy, pero eso no es cierto. Y los mormones tienden a pensar que el libro de mormon es históricamente comprobado por artefactos y todo, pero eso tampoco es verdad. Vamos a hablar de eso aquí. Pero vamos a tocarlo bien y a ver qué pasa. El libro de mormon afirma ser un registro de personas que vivían en las Américas entre 600 a.C. y 421 años después de Cristo, de la era cristiana. Esta gente llegó a las Américas según la historia, saliendo de Jerusalén y cruzando el mar en un barco. Una vez que llegaron aquí, se separaron en dos grandes naciones y en dos grandes civilizaciones de millones de personas. Y hubo guerras y también paz. Y más adelante en la historia, Jesús vino a las Américas y estableció su iglesia y llamó a doce discípulos, según el libro de mormon. Y luego más tarde, las dos grandes civilizaciones se pusieron a luchar una contra otra. Y una de ellas derrotó a la otra y básicamente la aniquiló. Antes de aniquilarse esa civilización, un hombre llamado Mormón, y de él agarran el apodo, compiló todos los registros de la civilización y los puso en planchas de oro. Y las entregó a su hijo Moroni. Y Moroni tomó las planchas y las enterró en una colina. El remanente de esas dos grandes civilizaciones, según el libro de Mormón, y según la historia Sud, por muchos años, son los indios americanos. Ellos creen que así llegaron a estar aquí en este continente, los indios americanos. Ahora, vamos a ver once datos relacionados con el libro de Mormón. José Smith afirmó en 1823 que Moroni, el hombre que enterró las planchas en la colina en 421 después de Cristo, vino a él como un ángel y le dijo dónde hubo enterrado las planchas de oro, y le dirigió a José que las sacara para traducirlas. Entonces, lo hizo y las tradujo en lo que se llama hoy el libro de Mormón, y es lo que tenemos hoy. Esta es mi copia, si la puedes ver, del libro de Mormón. Y los santos de los últimos días lo reconocen como escritura. Ahora, hablemos de los once datos acerca del libro de Mormón. Dato 1. El libro de Mormón no es la Biblia mormona. No reemplaza la Biblia para los mormones en absoluto. Los mormones consideran que el libro de Mormón es otro testigo de Jesucristo, y ese título fue impreso en el libro de Mormón en mediados de los 1980 más o menos, así que fue agregado al título del libro. Los mormones utilizan la versión King James o Reina Valera de la Biblia como su Biblia, y también tienen sus propias referencias cruzadas y una traducción de José Smith incluido todo en su Biblia. Entonces, esa es su Biblia, y el libro de Mormón es otro libro aparte. Dato 2. El libro de Mormón no enseña todas las cosas que hacen único y diferente el mormonismo del cristianismo hoy. Espero que oyeras eso. La mayoría de esas doctrinas vienen a través de las muchas otras revelaciones que José Smith recibía, y se registran en otros libros llamados Perle del Gran Precio, Doctrín y Comenios y la Historia de José Smith. No se encuentran en el libro de Mormón. El libro de Mormón no enseña, por ejemplos, la investidura del templo, el jardín como el lugar de expiación, tres grados de gloria, madre celestial, la progresión eterna, sacerdocio arónico, que Dios era una vez un hombre, que la materia es eterna, la versión su de la concepción de Jesucristo, la pluralidad de dioses, la palabra de sabiduría, la poligamia, excepto para condenarla, una existencia premortal, excepto una vaga referencia ahí, la expiación de sangre, Satanás y Jesús como hermanos espirituales, la capacidad de hombre para convertirse en Dios, el poteteísmo, el bautismo por los muertos, matrimonio eterno, o que Jesús es un ser creado. El libro de Mormón no enseña estas únicas doctrinas mormonas. ¿Vale? Dato 3. El libro de Mormón en realidad enseña y destaca muchos temas religiosos del siglo XIX que eran populares en grupos cristianos de la época. Estos incluyen la necesidad de renacer espiritualmente, la trinidad y algunos otros conceptos relacionados con la ontología o la composición de Dios. La encarnación de Dios como Jesús, el libro de Mormón enseña eso. Celo misional, temas de los avivamientos, se encuentran por todo el libro de Mormón, donde aplaudan las manos para recibir el espíritu, curaciones divinas, bautismo del espíritu, Jesús crucificado, teología tradicional de la Virgen María y la ley de Moisés. Dato 4. El libro de Mormón enseña también muchos temas culturales que eran populares en el cristianismo del siglo XIX. Restauracionistas religiosos fueron hombres y mujeres que creían que la iglesia primitiva de Jesús debía ser restaurada a la tierra. Y había un montón de ellos y la familia de José Smith fue parte de eso. La familia de José, a partir de su abuelo César hasta su padre José Smith, padre, y luego él mismo creía que la iglesia debía ser restaurada a la tierra. Y no estaban solos en eso. Los populares plataformas restauracionistas de la época encontradas en el libro de Mormón incluyen los siguientes. El rechazo del clero pagado, títulos y denominacionalismo, el rechazo de la teología calvinista, la idea de una iglesia llevando el nombre de Jesús, eso fue muy popular entre los restauracionistas, rechazando los credos cristianos, la necesidad para la salvación mediante la fe y obras, eso se basó en los pensamientos de aquel tiempo, un espíritu de autosuficiencia, los diezmos, las actividades del día de reposo restauradas a lo que eran en el Antiguo Testamento, todo esto era parte del movimiento restauracionista que estaba en marcha cuando José Smith iba traduciendo el libro de Mormón. Dato 5. El ángel Moroni apareció a José Smith en una noche muy importante para las personas involucradas en las prácticas de ocultismo y magia popular. Fue la noche del equinoquio de otoño 22 de septiembre de 1823, comenzando a medianoche. Los practicantes de magia popular creían que el velo entre el cielo y la tierra era muy tenue en esa noche específica, y que podrías encontrar tesoros enterrados según te dirigían los cielos en esta misma noche. José dice que Moroni se le apareció en cinco ocasiones en las 24 horas del equinoquio de otoño. Serían cuatro años completos entre el tiempo cuando José Smith tuviera su primera visita de Moroni hasta el momento de realmente recibir las planchas según su testimonio. Durante estos cuatro años, José fue instruido al regresar al cerro Kumora en esta misma noche de equinoquio de otoño para reunirse con Moroni, y lo hizo. Fue aquí que este ángel Moroni le reaparecería para enseñarles sobre otras cosas. La historia de la iglesia afirma que otros visitantes angelicales también instruían a José durante los años cuando no tenían las placas, durante todos esos cuatro años. Estos visitantes incluyen Nefi, Alma, Mormón, y los doce discípulos que Jesús eligió durante su visita a las Américas. A veces los familiares de José Smith se reunían juntos en familia por las tardes, y José recitaría con ellos todo lo que estos ángeles le enseñaban acerca de esta supuesta antigua civilización americana. La madre de José Smith escribió, y lo cito, Durante nuestras conversaciones de noche, José ocasionalmente daría algunos de los recitales más divertidos que podrían imaginarse. Él describiría a los antiguos habitantes de este continente, su vestimiento, modo de viajar, los animales sobre los cuales se montaban, sus ciudades, edificios, y todo en detalle, y su modo de guerra, y también su adoración religiosa. Esto lo haría con mucha facilidad, y aparentemente como si había pasado toda su vida con ellos. Bien, dato 6. El libro de Mormón, según la cronología Sud, no fue traducido en semanas o en meses, como muchos santos de los últimos días quieren reclamar. Hubo un periodo de 6 o 7 años entre cuando José anunció que el ángel dijo, Aquí están las placas, hasta el momento cuando en realidad produjo el manuscrito, 6 o 7 años. De alguna forma, los mormones han surgido con la idea de que él tradujo esto en un periodo de tiempo muy corto, pero la realidad de todo esto es que él sabía de estas planchas por 6 o 7 años, antes del momento que dijo al público, Las tengo, hasta el momento cuando realmente produjo el manuscrito. Muy pocas personas hablan de este dato importante. Dato 7. José Smith no tradujo el libro de Mormón observando directamente las planchas misteriosas a través del urmitumim, esos son videntes que supuestamente usaba, para traducir el contenido de las planchas. Como mormón y como joven, me mostraban siempre pinturas de José sentado en una mesa, y tenía las planchas ahí mismo, y tenía una pluma en la mano, y así miraba y escribía. Otras imágenes demuestran las planchas a un lado y algún tipo de cortina o algo entre él y otra persona que estaba escribiendo lo que se traduciría. Y esas imágenes se nos mostraban mucho. Esto históricamente, según fuentes Sud, no es el caso. La mayoría de los recuentos Sud de buena reputación dicen que el libro de Mormón fue traducido por la inspiración que vendría a José Smith por varios medios. El primer medio es mirar sobre una piedra evidente favorita. Fue una piedra, y creo, pero puedo estar equivocado, pero creo que la presidencia de la iglesia la tiene hoy en su oficina, en la piedra de José Smith. Miraría sobre esta piedra y traduciría por revelación el supuesto contenido del libro de Mormón. José también pondría esta piedra dentro de un sombrero, según los testigos, y miraría sobre el sombrero y le diría lo que debería leer en voz alta a la persona que transcribiría lo que dijera. Y finalmente, José recibiría la revelación directa de los cielos, no de la piedra, ni del sombrero, ni de las planchas, simplemente recibiría revelación directa. Y hubo muchas veces cuando sencillamente dictaría directamente lo que se suponía que estaba en el libro, y el transcriptor escribiría todo. Al final, las planchas de oro, que frecuentemente mencionan y que hemos visto en imágenes, realmente tienen muy poco que ver con la transcripción del libro de Mormón, o sea, la misma lectura y transcripción. Las planchas ni tenían que incluso estar en la misma sala, y José podría traducir, entre comillas, este libro de Mormón. Dato 8, José fue estrictamente mandado por el ángel Moroni para no mostrar las planchas a nadie, y no lo hizo. Los mormones siempre señalan a los tres testigos y los ocho testigos como los testigos de las planchas. Pero yo reto a todo miembro de la iglesia a leer y estudiar y a descubrir la historia precisa de lo que pasó con estos tres y ocho testigos. Y si en realidad vieron las planchas, o si vieron una visión de las planchas, y si en realidad manejaron las planchas, y si más bien creyeron manejarlas. Y también a ver quiénes eran y de cuáles familias vinieron. Por cierto, siempre lo encontré interesante que cuando se trata de las planchas de oro, el ángel Moroni no dijo a José que guardara las planchas en secreto, o para callar el hecho de que las tenía, ¿por qué no dijo el ángel Moroni, José, no digas a nadie que las tienes, para no tener un montón de persecución que caerá sobre ti cuando dices que las tienes? Pero dijo, no las muestras a nadie. Moroni dice que no le diga a la gente que las tiene, así que José publicó esta noticia y fue persiguido todo el tiempo. Y nunca he entendido eso, pero tal vez haya alguna explicación en la historia que no he visto. José dijo que el ángel Moroni a veces transportaría las planchas por él de un lugar a otro cuando no fuera conveniente o a salvo para moverlas a José mismo. Así que José iba a un lugar a otro y el ángel las llevaría a un lugar a otro. Y yo no sabía hasta haberme puesto a estudiarlo. Y basado en la cronología y avalado por la iglesia, el ángel Moroni entre septiembre de 1823 y junio de 1929 le visitó a José 22 veces para darle secretos y revelaciones sobre la América Antigua. También fue instruido, según la historia de la iglesia, por los seres celestiales. Esto fue publicado en un artículo de la iglesia recientemente en el Enzyme y se supone que esta es una forma buena de obtener información precisa. Dato 9. Entonces, ¿fue este libro verdaderamente una grabación de pueblos antiguos? ¿Es realmente este libro el más correcto de la tierra que llevará a la gente más a Dios que cualquier otro libro? ¿Realmente recibía José revelación de Dios para escribirlo? Dato 10. Mira, Ethan Smith, Vista de los Hebreos. Resulta que tengo una reimpresión fotomecánica de ese libro y lo he estudiado extensivamente para conocerlo bien y los paralelos son sorprendentes. Este es un libro que había precedido la publicación del libro de Mormón. Mira el manuscrito encontrado de Solomon Spaulding. Busca los paralelos del artículo 22 de octubre de 1823 del Wayne Sentinel. Mira los paralelos. El prefacio de la Biblia King James, que fue impreso en 1769. Y mira la olla de oro por Ed Hoffman. Una contribución de mi amigo Grant Palmer, que lo mencionó. Reto a cada persona creyente en el libro de Mormón para investigar estas fuentes directamente, puesto que dices que el libro es verdadero. No leas algún comentario sobre todo esto. No leas un resumen de los argumentos. Métete en la lectura de esas fuentes directamente para ver por ti mismo. Pero quizá la mayor prueba de plagio en el libro de Mormón proviene de la misma Biblia. Erudito, respetado y amigo mío Michael Marquardt examinó el libro de Mormón por cuestiones anacrónicas. ¿Qué es un problema anacrónico? Es algo que está fuera del tiempo cronológico o la orden cronológica. Imagínate por un momento, digamos, que yo dijera, oigan todos, he encontrado un libro antiguo en mi patio trasero y sé que es muy, muy viejo, súper viejo. Y lo que quiero decirles a todos es que sé que es la palabra de Dios 100%, es un antiguo manuscrito y a fuerzas tienes que leerlo. Entonces tomas este manuscrito y empiezas a leerlo y yo reclamo que el libro fue escrito hace 5000 años antes de Cristo, incluso 2000 años o 1000 años, no importa. Y luego lo abres y mientras vas linda de repente te encuentras con una palabra, palomitas de microondas. Y ahora cuando lees eso de microondas en ese texto que yo he dicho que es tan antiguo, dices, espérate, esto no debe estar aquí y luego sigues y ves cajita feliz de McDonald's y adelante lees otras cosas que no encajan con el periodo de tiempo que yo reclamo, que provino este libro. Bien, esto se llama un anacronismo y significa que la fecha de algo no concuerda. Espero que entiendas eso cuando te muestro este gráfico. Vendrá a la pantalla un momento y su contenido te dará un pequeño paralelo. El gráfico muestra que el libro de Normón dice, afligido por la dureza de sus corazones. Esto se encuentra en 1 Néfi 2.18, afligido por la dureza de sus corazones. Bien, esto fue escrito 600 años antes de que Jesús viniera a la tierra. Bien, ahora en el Nuevo Testamento hay afligido por la dureza de sus corazones. Eso se encuentra en Marcos 3.5. Eso fue escrito por los griegos y fue escrito en la lengua griega y luego traducido más tarde por los eruditos del King James del griego al inglés. Así que lo que tenemos aquí son citas del libro de Normón que afirman venir directamente de Dios por revelación que roban de un tiempo 600 años más tarde. Además de una Biblia en otro idioma. Existen dificultades anacrónicas y hay cientos de ellas a través de todo el libro de Normón. De hecho, puedes leer a través de todo lo que aparece antes de la venida de Jesús y puedes encontrar 156 frases anacrónicas tomadas del Nuevo Testamento y colocadas en tiempos pre-Jesús del libro de Normón. José Smith agarró a prestadas un montón de frases de la Biblia para construir este libro como otro testamento de Jesucristo. Yo me metería más al fondo en cuanto al griego, pero creo que en este momento sería muy incómodo. No estoy seguro de poderlo explicar bien ahorita. Si tienes preguntas, por favor, mándame un correo y te lo explicaré al griego y los problemas de usar eso en un libro que supuestamente fue escrito antes de Jesús. Ahora me meteré en dato 11, el último dato. Los peligros de abrazar o aceptar el libro de Normón no son lo que mucha gente cree. Hay libros que yo he leído que no son canónicos que me han inspirado grandemente para querer conocer más a Jesús. Esto no es el problema con el libro de Normón. Cuando lo miras, es principalmente una obra de ficción del siglo XIX que es un conglomerado de unas diversas fuentes construido en un escenario ficticio que habla de Jesús indudablemente. Indudablemente, e inventa muchas cosas acerca de él, pero la mayor parte viene de la Biblia, así que resuena con gran verdad. Podría decirse que hay pocos problemas doctrinales cuando se trata del cristianismo tradicional en el libro de Normón. Muy pocos. Principalmente enseña la doctrina cristiana del siglo XIX. Entonces, ¿cuál es el problema con abrazar un libro que no es canónico, pero que habla y enseña de Cristo y puede guiar a las personas a Cristo? El primer problema es la asociación que viene por estar vinculado al libro. Al aceptar el ficticio libro de Normón, y por cierto, la primera edición registra a José como el autor y propietario de ello, tomas automáticamente una posición perjudicial como un cristiano porque colocas tácitamente la Biblia en la sombra del libro de Normón. También, hace distorsión a tu visión de la palabra de Dios, la Biblia, mediante la lectura de las obras de José, ¿entiendes? El libro de Normón no tiene ninguno, ni una sola prueba arqueológica, ni una prueba lingüística, prueba genética, prueba histórica, prueba cultural o prueba gramatical. Ni una, ni una sola. La Biblia tiene pruebas irrefutables sustanciales en casi cada una de estas áreas. Puedes caminar por las calles y ver las ciudades donde ocurrió todo esto. Se anticipa que tengas tanta fe en un libro que viene de la mente de un solo hombre que me saca de quicio. Entonces, por asociación, existe un peligro en aceptar el libro de Normón. Hazte esta pregunta. Si la Biblia fuera infalible e inerrante, ¿se ocuparía un libro de Mormón? La respuesta es absolutamente no. Si un libro es suficiente e infalible, es la palabra de Dios. No necesitas otro. Pero cada movimiento cultural inventa una nueva idea, un nuevo libro que debe presentarse porque dicen que la Biblia no es suficiente. Piensa en los muchos libros que hemos tenido a través de la historia. Mira el Corán. El principio del Corán dice que es el libro más correcto sobre la faz de la tierra. Yo lo he leído con mis propios ojos en mi propio Corán. Es el libro más correcto sobre la faz de la tierra. Mira el Yijing. Mira los Upanishads. Mira el Avesta. Mira la Potadama. Mira el Códice de Nakhamadi. Mira la Kabbalah. ¿Qué es verdad? Cuando miras la Biblia y dices que es insuficiente, abres la puerta a la pelea de gran aprecio, doctrina y convenios y revelaciones modernas que usurpan la verdadera palabra de Dios que enseña de su hijo y el propósito del plan de su vida. Y la Biblia tiene pruebas irrefutables y sustanciales. Finalmente, al abrazar el ficticio libro de mormón, estás propenso a aceptar todo lo demás que viene junto con él. La iglesia mormona se hace fanática diciendo, si el libro de mormón es cierto, la iglesia entera es cierta. Toda la verdad de la iglesia depende de la veracidad del libro de mormón. Déjame hacer un último punto antes de ir a las líneas telefónicas. No puedes probar un negativo. No puedes demostrar o refutar un negativo. Déjame darles un ejemplo. No puedo probar ni refutar que Santa Claus exista o no. Santa Claus, si eres adulto, ya lo sabes, no existe como un ser literal en el polo norte. ¿Está bien? Pero no puedo demostrarlo porque él es un negativo. Realmente no existe. Así que es imposible probar una negativa a la gente. No puedo demostrar que esto o aquello no exista. Es fisiológicamente y lógicamente imposible. Y yo creo que José lo sabía. Escribí en mi libro Mormón Renacido. Creo que después de mucho leer que al componer el libro de Mormón, José intentaba salvar un cristianismo debatiéndose en los 1820. Y creo que con el tiempo se salió del control, pero no creo por un segundo que el libro de Mormón sea la palabra de Dios o que fuera traducido perfectamente o que tenga ninguna comparación con la Biblia. Para ver el programa en totalidad con llamadas en inglés, visite hotm.tv. Para información en español, visite hormonesparajesus.com.